Este lunes pasado, el 25, dio inicio en todo el país y también en Tacuarembó el proceso de inscripción temprana de todos los estudiantes que egresan de las escuelas públicas del país a lo que es su continuidad educativa el año 2024 en Educación Media. En Tacuarembó tenemos 1.308 estudiantes en total que van a estar en condiciones de realizar la preinscripción a los cursos que van a ver el año que viene, tanto en la Dirección General de Educación Secundaria, los liceos, como en la Dirección General de Educación Técnico-Profesional de los cursos que brinda UTU y también el séptimo, octavo y noveno rural que se brinda también en algunas localidades rurales del departamento. Para nosotros esto es importantísimo porque es un periodo que va desde el 25, que ya dijimos este lunes pasado y se extiende hasta el 15 de octubre, periodo en el cual las familias podrán a través de la plataforma Guri elegir las opciones para que sus hijos concurran el año que viene. Proceso que se inicia ahí pero que luego continúa durante el mes de noviembre, diciembre y demás que tiene que ver con, bueno, es una opción, es una elección en base a tres opciones en orden de jerarquía que después en función de cupos y otras variables arroja un resultado de dónde quedaría el centro asignado para ese estudiante. Por lo tanto para nosotros esto es importante que las familias lo tengan presente, lo manejen, se ha estado trabajando y se continúan estos meses de trabajo con lo que es la articulación entre los diferentes subsistemas, las visitas de las escuelas a los centros, la información de orientación educativa que se da y demás que favorece a que el año que viene nuestros estudiantes estén en el mejor lugar para ellos en cuanto a su continuidad educativa. Agregar que en Tacuarembó en particular vamos a tener 12 centros de educación secundaria en todo el departamento, los que están en la ciudad como ya conocen, más los que hay en las diferentes localidades que son los que asumen estudiantes para séptimo año y cuatro centros de la Dirección General de Educación Técnico Profesional para ello, además de las propuestas rurales en las escuelas 57 de Zapará, 25 de Quebrayugo, la 136 de Paso del Cerro y la escuela de Sauce de Batoví. 53 de Sauce de Batoví. Todas propuestas que van a figurar dentro de lo que es la oferta de la inscripción para el año que viene. En otro orden, capaz también comentar, como vieron al llegar ahí, se está desarrollando hoy en Tacuarembó la visita y valoración a través del CERTI-SEIBAL, que es el Centro de Recursos de Tecnologías para la Inclusión, la valoración de estudiantes de toda la educación pública de los diferentes subsistemas en lo que tiene que ver con rampas digitales y favorecer que todos aquellos estudiantes que necesiten tener alguna rampa digital para que su continuidad educativa y su desarrollo educativo se dé en las mejores condiciones, puedan tener algún acceso a algún tipo de esas rampas. Eso lo pueden ver que está funcionando hoy también acá en el Polo, que está también en el marco un trabajo que venimos realizando con esta comisión y en particular con la Mesa Local de Educación Inclusiva, en un ciclo de formación para docentes y también estudiantes, que hoy se desarrolla también en la tarde de 13.30 a 15.30, una jornada más de ese ciclo que viene siendo parte de un trabajo que se realiza en esa mesa y que tiene que ver con esto, seguir insistiendo y sensibilizando con la temática de la inclusión educativa y logrando que nuestros centros sean lo más accesibles posible para que nuestros estudiantes realicen sus trayectorias educativas con éxito durante todo el transcurso que hacen en los diferentes centros nuestros.